Mi amor Todo mi edén Que nada falta en mi vida Ya lo comprobé No hay nada en este mundo Que sea mejor Que habitar en tu presencia Cómo no te voy a alabar Cómo no exaltar Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí Cómo no te voy a alabar Cómo no exaltar Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí Tu paz, tu fortaleza, tu gozo y tu amor Mi sustento, mi renuevo, eres mi bendición No hay nada en este mundo que sea mejor Que habitar en tu presencia Cómo no te voy a alabar Cómo no exaltar Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí Cómo no te voy a alabar Cómo no exaltar Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí Cómo no te voy a alabar Cómo no exaltar Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí ¿Cómo no te voy a alabar? ¿Cómo no exaltar? Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí No puedo vivir sin ti ¿Cómo no exaltar? Si solo tú tienes todo para mí Tienes todo para mí Tienes todo para mí No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Mi amado No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Tienes todo para mí Tienes todo para mí